Hace un par de semanas YouTube hizo un gran cambio en YouTube, fue quitar el botón de dislike, o mejor dicho no mostrarlo, ocultarlo para toda la gente. Este es mi video personal, mi persona, y voy a mostrar una extensión que va a pasar de esto, vamos a refrescar, acá está, a que se vea los dislikes. Voy a darle el dislike al video, vamos a volver a refrescarlo, perdón por el internet, está malito el internet, como verán, se ve el dislike. Hay una extensión que se llama Return YouTube Dislike, simplemente tienen que ir a Google y poner Return YouTube Dislike, vamos a ir a la parte de extensiones, ok, y va a salir esto, Return YouTube Dislike. De acá le ponen a instalar, después de instalado, esto, se le va a aparecer acá, y van a poder ver los dislikes que tienen cada uno de los videos. Por ejemplo, vamos a ir a ver este gameplay, de Genius. Vamos a esperar, ok, y acá están sus 33 Dislike que se pueden ver, vale, también vamos a ir a, no sé, acá de menos 13, como podemos ver, se ve lento, se ve lento porque yo estoy grabando esto con OBS, y si no me creen, estoy adiósando, estamos el 2 de diciembre del 2021, ya están estas lecturas en PC, casi todos tienen clicado el botón de dislike en, en los cosos, en los cosos, esto, en la plataforma de PC. Así que eso, Return YouTube Dislike en Google, y van a poder volver a ver los dislikes, obviamente, de todo el contenido que hay en YouTube. ¿Por qué lo quitó YouTube? Y para proteger a grandes marcas y todas esas cosas que nosotros ya conocemos bien. Que haya menos interacción en los dislikes, porque obviamente no se ve. De igual manera, yo les digo que aunque no se vean, pongan dislike en los videos, porque los creadores de contenido, las empresas y todo eso, ellos sí lo ven, y ellos sí lo sienten. Bueno muchachos, nos vemos, y será hasta el próximo video, si les gustó esto, es un pequeñísimo tutorial. Hasta luego.